La mañana de este jueves empezó la verdadera renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la llegada de la nueva ministra Lenia Batres Guadarrama, una mujer de izquierda, de lucha social y una personalidad reconocida en el Movimiento de Regeneración Nacional. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, le dio la bienvenida formal a Lenia Batres, le entregó la toga magisterial y la credencial que la convierte formalmente u oficialmente en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero tenemos el video, por favor, con la bienvenida de Norma Lucía Piña Hernández a la nueva ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, una mujer verdaderamente de izquierda. Respetable señora ministra Lenia Batres Guadarrama, en este acto procederé a imponer a usted la toga magisterial que por decreto del Congreso de la Unión del 8 de abril de 1941 corresponde vestir a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concurrir a las audiencias del Pleno y de las salas, así como los actos solemnes. Reciba usted esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano le ha conferido como integrante de este Tribunal Constitucional. La señora ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández impondrá a la señora ministra Lenia Batres Guadarrama la toga y hará entrega de la credencial correspondiente de un distintivo. Se ruega a los presentes ponerse de pie. Señora ministra Lenia Batres Guadarrama, por favor, pase al frente. Señora ministra Lenia Batres Guadarrama, por favor, pase al frente. Señora ministra Lenia Batres Guadarrama, por favor, pase al frente. Señora ministra Lenia Batres Guadarrama, por favor, pase al frente. De Morena, el pasado 14 de diciembre de 2023, fue nominada como la mandata a la Constitución por el presidente López Obrador, aunque hasta hoy asumió formalmente, fue diputada federal de septiembre de 97, agosto de 2000. También es maestra en derecho penal, maestra en estudios de la ciudad, maestra en gestión pública y es candidata a doctora o doctorante en estudios de la ciudad. Es hermana de Martí Batres Guadarrama, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y es hermana de Valentina Batres Guadarrama, diputada al Congreso de la Ciudad de México. Pero y pasando a otras nombres.